¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al 2024, es el primer capítulo de Tennis Sports que vos podés ver en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, donde está totalmente completo. ¿Y cómo empezamos este 2024? Que tendrá muchísimo tenis en la Argentina este verano, enero y febrero, a full. Bueno, lo comenzamos de esta manera, con algo que a mí me gusta, y es lo que llamamos Ronda de Notas. Bueno, Leo, ¿cómo va la etapa como entrenador? ¿Cómo la vas viviendo? Bueno, es diferente, obviamente, un poco menos estresante en lo que es adentro de la cancha y jugando el partido, pero bueno, hay mucho de organización, de planificación, de trabajo, que antes uno no se ocupaba y ahora hay que ocuparse un poco más. ¿Y te sirve ser parte del cuerpo técnico de la Davis para tu trabajo de entrenador con Burruchaga? Yo creo que son dos cosas muy diferentes, porque obviamente yo en la Copa Davis ayudo, intento dar alguna opinión de lo que aprendí, obviamente, en Copa Davis, y con Burruchaga organizo mucho, y bueno, y los cambios que él genera, más o menos los propongo yo, obviamente, entonces, es como un poco diferente, pero sí, obvio que una cosa ayuda a la otra. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que le cambiarías rápidamente a Burruchaga si tuvieras una marista mágica? Obvio que se mueva un poquito más rápido, eso veo yo que es el cambio a futuro. ¿Y qué es lo que más te gusta? De él, que lucha mucho, que tiene buena actitud y que tiene mucho control de pelota. ¿Terminó el año entre los 200? ¿Era el objetivo? Sí, sí, el objetivo era intentar jugar las calles de la Gran Slam, obviamente lo va a poder hacer ahora en Australia, y bueno, ojalá sí pueda ir bajando, pero es difícil, pero él tiene un buen tenis para hacerlo. ¿Y vos estás contento con lo que estás haciendo? Sí, sí, me gusta mucho a mí, era una de las cosas que me gusta, y bueno, cuando jugaba yo veía mucho, intentaba analizar todo, analizaba mucho los partidos, y bueno, se me hace bastante fácil el día a día e intentar empezar a cambiar de cosas, que obviamente no son tan fáciles, pero se van notando los cambios. Gracias. Vale, gracias. Aportaste un punto clave en la victoria de San Lorenzo, que ya está en semifinales, jugaste el doble con Sofi Luini, ¿cuánto hacía que no jugabas para San Lorenzo? Y para San Lorenzo desde el año 2018 que no juego, porque justo hubo otro año que podía jugar, pero me fui a jugar a otro lugar, así que hace un montón que no jugaba Interclus, así que estoy muy contenta de volver a reencontrarme con las chicas. Bueno, es una buena previa para los torneos de enero, fuera de cámara me contabas que vas a jugar los torneos de enero en el país, los ITF. Sí, la verdad que esa es la intención, me vienen bien estos partidos para volver a entrar en ritmo, ya que llevo muchísimos meses sin competir y sin entrenar, la verdad, como te contaba lo de la lesión, estuve más de seis meses sin hacer tren inferior, ni siquiera ir al gimnasio porque era muy muy doloroso todo, así que para mí volver a una cancha hoy lo disfruto con mucha alegría y estoy muy contenta para poder jugar estos torneos que hay en enero acá en Argentina. Bueno, además van a ser varios torneos, esperan que sean 14 en total en el año, récord absoluto, ¿eso sirve, digamos, para la vuelta? Sí, la verdad que sí, este año les ayudó muchísimo a las chicas, en especial a todas las que somos de Argentina, para no tener que salir del país, ya con lo caro que está todo poder viajar, así que nada, agradecer a toda la gente que lo hace posible y ojalá sean muchos más de 14. Alberto Saldonezzo tiene una tradición terrible en los interclubes, ¿por qué se da? Porque es una apuesta del club potenciar el tenis de todos los niveles a partir de tener muy buenas primeras, llegamos a primera en las dos categorías, en hombres y en mujeres, y a partir de ahí siempre tuvimos equipos muy competitivos, que además sirvieron, me parece, para potenciar todo el interclubes, ¿no? Ha jugado grandes jugadores para nosotros, siguen haciéndolo, tenemos además ya cinco títulos en seis años, así que es un poco el motor del tenis de San Lorenzo, y eso motiva a los chicos, motiva a las otras categorías, es algo que nos gusta, lo preparamos todo el año, y nos da mucho orgullo poder estar en las finales nuevamente con los dos equipos, con damas y con caballeros. ¿Y cuando se juega de local, van los pibes a verlos, se identifican? Sí, van los chicos, los ven entrenar, pelotean con ellos, la verdad que es un momento muy lindo que todos esperan, el fin de año, los interclubes de primera, para ver jugadores de muy buen nivel, jugando ahí, ¿no? Al lado y compartiendo entrenamiento, comidas, charlas, es muy útil y lo aprovechamos mucho. Planeá tus próximas vacaciones en Dyser Viajes y Turismo. Seguinos en Instagram, arroba Dyser Viajes. Ciclub Omin, pasión por el deporte amateur. Adherite a Ciclub y jugás Ciclub y Ciclub todo el año, sin costo extra. Dyser Viajes y Turismo. La verdad que yo estoy muy contenta con lo que se ha logrado. Nuestro desafío era meter a seis jugadoras dentro de los Grand Slam en el 2025 y bueno, lo estamos logrando. O sea, ahora para jugar la noche van a haber cinco jugadoras jugando, una en Main Droid y hasta el momento cuatro qualis. Pero yo tengo la esperanza que en estas dos semanas algún ruido se va a hacer y bueno, el hecho de tener 37 jugadoras dentro del ranking de la WTA es muy positivo. Pero lo más positivo que se logró fue la cantidad de torneos que se hicieron acá en el país. Yo creo que eso fue la clave de todo esto. Hoy hay un producto que se llama tenis femenino. A nivel Sudamérica nos miran cómo estamos haciendo las cosas. Uno a veces tiene como esa imagen de que estamos siendo serios, que hay proyección, que hay resultados. Bueno, tener un torneo de WTA hace tres años es lo mejor que me hubiese pasado. Yo jamás, si vos me hubieses dicho en el 2019, va a haber un torneo de WTA y yo lo veía lejísimo. Y bueno, todo eso ayudó. El primer año entraron muchas de las chicas por wildcard y hoy entraron por mérito propio cinco jugadores. ¿Tú te fijás? Todos los sponsors son iguales. Son los mismos sponsors que tenemos en el torneo masculino con el femenino. Hoy el torneo masculino banca el torneo femenino. Esa es la verdad. Sí, está bien. Hoy lo banca. Y al día se puede revertir alguna vez. Y alguna vez se puede revertir. Entonces, nuestro objetivo puntual en este torneo, por lo menos lo que yo pensaba, era que tenemos que de alguna manera hacer crecer el mercado interno. El mercado interno en Sudamérica. Entonces, mientras a la empresa yo le pueda decir, che, acá no ganamos plata, pero no perdemos. Y estamos creando un nuevo producto. Y hicimos dos torneos, ahora tenemos tres, ahora mismo vamos a tener cuatro. Y vas creciendo sin que eso afecte las finanzas de la empresa. Y bueno, dejame soñar. Les dije que este verano en la Argentina venía con mucho tenis. Ya están jugándose dos challengers, dos women 35. Se viene 3 y 4 de febrero en el Jockey Club de Santa Fe. La Copa Davis ante Kazajistán. La chance del equipo de Coria de ir a septiembre a las finales de grupo. Y después, en febrero, sigue habiendo torneos de desarrollo. En Villa María Córdoba, en el Sport Club, donde le mandamos un saludo a toda la gente con Carlos Ronco a la cabeza. Y también en Tucumán. Un torneo combinado de mujeres y varones organizado por Mercedes Paz, la capitana de la Bili Shinking Cup. Tenemos mucho tenis, así que este verano, en cualquier parte del país, seguro te vas a encontrar con alguno de los torneos profesionales. Nos vemos en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!